Yo comencé, yo comencé mi carrera artística explotando mi gordura. Yo empecé con Tomás de Diella, donde él tenía un ballet de gordas. Y yo le saqué mucha plata a mi gordura. O sea, yo nunca tuve problema de ser gorda por la tela, a mí me llamaban por gorda. Lo que pasa es que detrás de mí había un tremendo talento. Pero en ese sentido te relajaste, o sea, ¿de qué me importa este plato de tallarines y por eso también me están llamando? No, no, yo me relajé y me dejé engordar hasta 185 kilos. No te lo puedo creer. Y yo bajé 90 con una operación que me hice hace 10 años. ¿Esa operación fue televisada? Televisada, no sé, yo todo lo he hecho televisado. Si no, no tocan, no hay lucas para esas cosas, todo es... Ahí estamos viendo algunas imágenes, ahí estaba ahí, ¿185? ¡Ay, mira, estoy con la comadre! Ahí está ahí con la comadre. Mira, sí, mira. ¡Oh, Jesús! ¿Qué sentís cuando veías esas imágenes? Era hermosa, una gorda chora igual. Todo el rato. Es que ya era como un gorda de botero, igual tenía como mis curvas, igual tenía como mi buena... Bueno, y tengo todavía, pero era como una gordita rica. De hecho, tú siempre has dicho que explotáis un poco esa imagen de la gorda sexy también. Obvio, obvio, sí. Yo ponte tú, mira, ese era un... ¡Ah, caramba! Ese era un pisco que no existe ya. O sea, con Limarí igual. Claro, eso ha sido realmente basado en la construcción de chicos de Limarí, igual. Entonces, igual con Limarí le... Oye, pero casi, casi se está escapando algo ahí también en la... Sí, no, si yo... No iba a tirarme a la piscina. Nada, siempre hice cosas con... Cosas con contenido. Yo siempre hice cosas bonitas. La gordita rica, la picarona, la talentosa también. ¿Por qué hoy en el pasado siempre hice ya la televisión en un tema olvidado para ti? Me refiero... O sea, la televisión para mí no es tema ya. Ya fue. Porque... Y no sé, igual sigo. Igual me llaman, ponte tú para hacer recreaciones en Bienvenidos, lo que callan las mujeres. Esta semana grabé Palmega, para Código Rosa y siempre me están llamando. Pero yo no vivo pendiente... O sea, yo no... O sea, ya no estoy esperando hoy, ojalá que me llamen de la tele. Me encantaría que me llamen de la tele. No te quedas a sensacionar.